Vámonos. Solamente quisiera aprovecharle si una vez que detectaron que él fue omiso en los tiempos y en los plazos, ¿se va a buscar un cambio de responsabilidad? Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. ¿Se va a contar la máscara de que se despasó en los tiempos y no cumplió? Bueno, pues que no se avanza o no se avanzaba en la investigación. Había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas, el decir fue el Estado. Pues sí, claro que el Estado tuvo la responsabilidad, porque cómo se da una tragedia de esa magnitud. Y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican hechos y se busca ocultar. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Ya está sujeto a la investigación? No, 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 no. Sí, no, es que estamos viendo, o sea, estamos reconstruyendo todo. A mí me llamó mucho la atención que uno actúa en función de la confianza. Siempre. Entonces, pero cuando me presenta Alejandro, porque yo estaba presionando ya, estaba pasando demasiado tiempo, yo quiero resultados. Entonces, me presenta un informe. A ver si no lo tienes por ahí el informe. A ver, dile a Laurita, el primer informe. Me presenta el informe y me presenta una lista de los responsables que estaban libres. Y entonces, le digo, pues hay que actuar. Y me reúno, porque es un asunto importantísimo para el país. Es un asunto de justicia. Pero también tiene que ver con el prestigio de México, de las instituciones. Entonces, le pido al presidente de la Corte, al fiscal general, que actuemos juntos, porque es un asunto de Estado y que todos ayudemos, porque había este pacto de silencio, pero que no era nada más de los delincuentes o de los que habían participado, sino también de las autoridades. Y lo peor es que ese pacto se trasladó al gobierno nuestro. Me doy cuenta, porque a partir de este informe, a ver si está ahí la lista, hay una lista que encabezaba el señor procurador Murillo Karan. Dice, no, pues, si aquí están todos los elementos, pues hay que proceder. Y es cuando se inician los trámites para conseguir las órdenes de aprehensión. Y, oh, sorpresa, una rebelión. También, no lo descarto, que se dejó rodear ahí por gente que no tiene convicciones, pero que además son muy derechosos. son muy falsarios. Hay mucha simulación en todo esto. Entonces, resulta que se niegan a elaborar la información, o sea, la documentación para solicitar las órdenes de aprehensión y empiezan y empiezan a renunciar al interior de la fiscalía, al grado de que renuncie al fiscal especial. Y los del GIE y los abogados de los jóvenes, en vez de reconocer que estábamos actuando, se enojan porque no querían que se detuviera al procurador y a otros. No, 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 no. Si invitamos abogados, porque ese fue el argumento después su supuesto enojo, ¿no? es que ¿cómo no nos avisaron? Se necesitaban 90 días, me dijo una señora del GIE a mí, para este preparar todo, porque se va a caer, ¿cómo que se va a caer? Si está toda la prueba, si el mismo procurador había dicho de que él era el responsable, hay un video donde él asume su responsabilidad, es más, en las declaraciones futuras lo ha reiterado, imagínense, 90 días, pues, no agarramos a nadie, y entonces sí, su intención de que no íbamos nosotros a llegar a la verdad se iba a fortalecer y también ¿saben en qué pensaban? De que como estaban en la lista militares, no iba yo a dar la instrucción, pensando que iba yo a actuar como otros, no, no debe haber impunidad para nadie para nadie y no confundir, no confundir el cuestionable, reprobable proceder de uno, dos, diez miembros del ejército con la institución, ese fue el error del gobierno anterior. Esta es la lista, nada más la pasas rapidito porque si no nos van a… Pero esta, mire, síguele, aquí está, coronel, ahora general, capitán, miren, este es el documento que me entregó y lo que hicimos fue, a ver, vámonos todos, si hay elementos, vámonos. Y eso fue lo que provocó, ya, quítala, este, la rebelión y luego, pues ya investigando porque ¿cómo es? Véanlo en el tiempo. ¿Cómo en un caso tan grave detienen a 50, a 60 responsables? a ellos no, a 50, 60 responsables y no sé quién les ayuda porque tenía que ser gente que supiera de derechos humanos, supiera de que los actos de tortura están prohibidos, además, son violatorios de derechos humanos, son atroces y por lo mismo si se demuestra que hay tortura, libertad. ¿Alguien sabía de eso? O sea, sus abogados. ¿Cómo se hace la solicitud? ¿Cómo se argumenta? ¿Sí? ¿Cómo se solicita o no se solicita el protocolo de Estambul? Pero sí se esgrime de que se solicitó o se usó como argumento lo del protocolo de Estambul que nunca se realizó? Luego, ¿cómo es que no se le consulta a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo es que el juez le dice a la Fiscalía te doy diez días para que me pruebes los hechos de tortura y pasa el tiempo y no se presenta nada y casi a los pocos días libertad para todos en un solo juzgado o uno o dos pero más vamos a suponer de que no se cumplió con todo el procedimiento legal lo mismo que utilizan como excusa muchos jueces como la jueza esta que dejó libre a un narcotraficante porque le encontraron cocaína pero no le encontraron una balanza no tenía balanza quiere decir que la cocaína no era para venderla porque no había una balanza o cuando lo detuvieron fue a las 11 de la mañana y no a las 9 como dice la consignación del ministerio público que este juez no sabía de lo que se trataba estamos hablando de la desaparición de los jóvenes un asunto conocido nacional e internacionalmente que no pudo él plantear en su momento este es muy grave que yo suelte a estas personas nada más por la ineficiencia o mala fe o implicaciones de la autoridad ¿por qué no se habló con la autoridad superior con la Suprema Corte de Justicia o él mismo esto es lo que no tienen los jueces entre otras cosas o lo saben pero no lo aplican que no pudieron decir oye se te está venciendo el plazo se te venció el plazo te voy a dar una prórroga porque es muy grave que dejemos en libertad a tantos que participaron en estos actos entonces el abogado sin dimensión social ni con vocación de justicia lo que dice la ley es la ley y ya no hiciste bien tu trabajo y ya entonces qué bien que me preguntas sobre esto porque van a ir saliendo cosas y yo tengo la confianza de que vamos a a conocer la verdad